A sumar al médico psiquiatra Hugo Marietal, que tiene la amabilidad de atendernos. Hugo, buenas noches. Aquí es Juan Amorín y todo el equipo de Minuto 1 en C5N te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, leí algunas declaraciones tuyas respecto al accionar, ¿no? El funcionamiento en grupo de los acusados, que era un poco lo que venía. Creo que no hay que perder de vista el punto inicial. Se trata de un equipo deportivo, que entrenan, que hacen partidos, que están juntos, que después salen juntos. O sea, que esta gente, ¿no es cierto?, tiene incorporado lo que llamamos el espíritu de cuerpo, que se forma en todo equipo deportivo que tiene como misión, ¿no es cierto?, de ganar un campeonato de lo que sea. Si es espíritu de cuerpo, no pueden jugar. ¿Sí? No hay que perder de vista nunca esto, ¿sí? Si no, no vamos a entender nada de lo que está pasando ahora mismo, ¿sí? Ellos funcionan, nosotros, como un todo. Por eso es que también hay que rescatar, que a veces se olvidan, ¿no?, que esto se comienza en el punto A. El punto A es que hay un intercambio agresivo en el boliche este, que se menciona, y al parecer donde participa este pibito, este muchacho, este joven que después termina, ¿no es cierto?, muy lesionado y finalmente muerto. Fernando. Con uno de los rabios, ¿sí? Y este espíritu de cuerpo es donde empieza a funcionar en la vieja ley de los equipos que dice, tocan a uno, nos tocan a todos, ¿sí? Fíjate que ellos después se van a vengar de este pibe porque le tocó a uno, ¿no es cierto?, le pegó, inclusive un testigo logra mencionar que hubo una piña por parte de Báez, ¿sí? Bueno, entonces, ese es uno. Y dos, que estas personas pudieron diferenciar perfectamente los tipos de violencias a que fueron sometidas. Uno es este punto A de Sosa. Y el otro es cuando los patovicas, ¿no?, después de esa trifunca que hubo ahí en el boliche, los sacan los rabios. Todos los videos muestran una y otra vez la manera como los sacan los rabios. Los sacan como perros, lo agarran del cuello, inclusive a uno casi lo ahorcan. Los sacan como perros. Sin embargo, los rabios no tomaron ningún tipo de violencia contra los patovicas que sí lo ofendieron físicamente. ¿Por qué? Porque dentro del grupo, ¿no es cierto?, están ajustados a reglas. Y los patovicas estaban cuidando el orden... Un segundito, por favor, un segundito. Los patovistas están cuidando el orden dentro del COSE. Entonces ellos aceptaron esa represalia de parte de los patovicas. Pero no aceptaron la ofensa que le produjo Báez. Sí, Iri. Sí, buenas noches. Le quería preguntar cuál sería la diferencia. Usted hablaba de este grupo que convive a través del deporte y que tiene conductas vinculadas también con el deporte que practican. Teniendo en cuenta que hay enorme cantidad de hechos de violencia similares a este que a veces terminan con la vida de personas y a veces no, pero no dejan de ser igualmente graves. ¿Cuál es la diferencia entre una patota, cualquiera que quizá no pertenece a un equipo deportivo, y este caso? No, nada que ver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una patota, que es un grupo de tipos que se reúnen para hacer sus tropelías por ahí, ¿sí? Son individuos, son individuos. Sí, tienen accionarios, pueden matar incluso cuando toman a una persona y la golpean salvajemente, ¿sí? Pero esos individuos no hubieran jamás podido mantenerse en silencio durante tres años, no hubieran podido tener ese espíritu de cuerpo que han presentado ante el juicio. Fíjense, todos con barbijo, ninguno con barbijo, todos callados, y van ahora presentando su ponencia de acuerdo a una estricta programación, ¿sí? O sea, una patota no hubiera podido hacer. Enseguida se hubieran acusado unos a otros. No son delincuentes. Hugo, gracias por la comunicación. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.